Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, y en el caso de hoy quiero comentarles que mi colega Bruno Berlotto, armonicista uruguayo, muy conocido por su canal de lecciones de Armónica, su página, su canal de YouTube, me compartió su libro, Armónica para principiantes, para que yo pueda conocerlo, y les traigo una especie de reacción, como se dice ahora en las redes o en internet. A ver, les traigo una reseña, a ver qué es lo que me pareció el curso y para que lo puedan conocer. Bien, tenés la posibilidad de adquirir únicamente el curso en PDF con audios, o también un curso online con videos adicional. Por un lado, si accedes solamente al curso en PDF, vas a entrar a esta página que te van a llegar por mail, vas a poder ingresar a la descarga del curso. El curso es este, sí, vas a encontrar acá el PDF y 107 audios para poder ir acompañando, que está muy bueno. Bueno, eso entonces, ingresamos al PDF. Vamos a encontrar acá un índice en donde nos va a explicar el contenido, cómo se sujeta la armónica comenzando a tocar, notas limpias, primeros ejercicios, canciones simples, efectos de mano, introducción al bending, partituras y ejercicios de respiración. Entonces, les muestro acá, por ejemplo, estas fotos, imágenes personalizadas por Bruno, que están muy buenas para aprender a tomar la armónica. Bueno, voy pasando rápido, fíjense todo el contenido que hay con imágenes, con gráficos, tablaturas simples, canciones. La verdad que está muy bueno. Paso rápido, acá tienen canciones también con sistema de tablatura sencillo. Acá les va a ir diciendo el audio correspondiente, que lo van a encontrar en la carpeta en MP3. Bueno, voy bajando, van a encontrar, bueno, también acá cómo sostener, hacer efectos de trémolos, efectos acústicos con la mano para poder sumar más articulaciones a lo que estén tocando. Algunas cuestiones teóricas también sobre los tempos para poder tener ese conocimiento de rítmica muy interesante para aprender a leer también partitura, porque más abajo van a encontrar, bueno, acá hay mucho contenido también teórico para entender los registros de la armónica. Lo voy pasando rápido, sí. Van a también acá tener canciones con sistema, con doble sistema de partitura y de tablatura, sí, más simplificado en tablatura, pero también en pentagrama con la duración de las notas, que eso está muy bueno en canciones simples para que sea más divertida la práctica y que no sean solo ejercicios. Y sigo bajando. Van a tener acá material sobre el bending, sobre respiración en armónica. O sea que realmente es un contenido que está muy bien organizado para los principiantes en armónica que puedan ir trabajando parte por parte. Te recomiendo que no te pierdas nada. Yo acá te lo mostré rápido para que veas el contenido. Fíjate la cantidad de hojas que tiene, 97 hojas, 107 audios. La verdad que el curso está muy, muy interesante. Además, si accedes al curso en línea, que es este de acá, vamos a entrar para poder conocerlo. Tenés cuatro apartados. Iniciación en armónica, sonido limpio, canciones fáciles para practicar, introducción al blues. Voy a entrar, por ejemplo, a iniciación en armónica. Van a ver el contenido, consejos para tocar, respiración, sujeción de la armónica, notas en armónica de do, sistema de tablaturas. Y vas a encontrar material descargable también. Por ejemplo, voy a entrar en consejos importantes al tocar. Y cada uno de los apartados tiene un video de Bruno con muy buena calidad. Y aparte lo interesante es que vos podés dejar un comentario acá. Fíjate todos los comentarios que hay y Bruno te va respondiendo de forma personalizada. O sea que podés tener el contacto con él. Acá yo estoy mostrando la parte de principiantes, de iniciación en armónica, sonido limpio, notas del registro medio, agudo, grave. Bueno, acá estoy mostrando los distintos apartados que hay, canciones también fáciles con las tablaturas y siempre con los videos también para que puedas escuchar. Fíjate, distintas canciones. Él te va mostrando cada una de las canciones, cómo poder ejecutarlo. La verdad que está muy bueno para los que están dando los primeros pasos en armónica. Me parece que está muy bien organizado y es muy interesante. Si estás dando los primeros pasos en armónica, realmente este curso es muy útil y te va a ser de gran ayuda. Para poder comprarlo te dejo el enlace en la descripción de este video ahí abajo. Le das clic entonces en comprar y te lleva a la página de compra. Seguramente lo vas a poder disfrutar y te va a ayudar muchísimo para dar esos primeros pasos en armónica. Te agradezco mucho Bruno por compartirme el curso para poder conocerlo. Gracias. 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 Gracias.